La luna se la llegó Y tú no eres triste esa mía Dice que un joven caballero Que me está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dicen que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mi sol se va a chitar Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a chitar Si conmigo ya no estás Ven y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si yo no soy el niño por el que morías Sé que a ti te hacía soñar Ven y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si yo no soy el niño por el que morías Sé que a ti te hacía soñar Solo por ella No, no, no Ay, solo por ella No, 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 no ¿Cómo está mi gente? Somos la pura sabrosura totalmente en vivo Para Giovanni y Gabriela Canta, dice Cantamos Dejaré Dejaré Que salgan mis lágrimas Así tal vez Salga un poco de ti Solo que Nadie me verá llorar Aunque esté volviendo Y no cantamos Y no cantamos Como dice Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú Ni tú Yo fuiste la razón Divina Ni tú Diosa de dolor Que se atingirá Ni tú Nadie me verá llorar Aunque esté volviendo Si es que no soy el cuento Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar ¡River! Que suene la huelva La huelva Porque eso es La pura sabrosura La pura sabrosura Ricoche Dejaré Que salgan mis lágrimas Así tal vez Salga un poco de ti Solo que Nadie me verá llorar Aunque esté volviendo Si es que no soy el cuento Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar ¡River! Ni tú Ni tú Ni tú Que fuiste la razón De la infinidad Ni tú Causa de dolor Que se atingirá Ni tú Nadie me verá llorar Aunque esté volviendo Si es que no soy el cuento Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar ¡River! 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 Santo! Nadie me verá llorar Solo usamos una tanda, aprovechen chicos Quiero sumarme al batallón De los que damos todo por su sonrisa Somos capaces de empeñar Por un saludo de ella hasta la camisa Y es que con ese pantalón Es imposible hacerse el disimulador Que a algún lugar contare valor Para sacarle plática, cantemos ¿Cómo estás? Aunque se ve que estás muy bien ¿A dónde vas? Por todo México yo iré siguiéndote ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber que vas a hacer cuando un día ¿Cómo estás? Aunque se ve que estás muy bien ¿A dónde vas? Por todo México yo iré siguiéndote ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber que vas a hacer cuando un día No, no, no ¡No, no! Y las manitos arriba que suelen cantar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aunque se ve que estás muy bien ¿A dónde vas? Por todo México yo iré siguiéndote ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber que vas a hacer cuando un día ¿Cómo estás? Aunque se ve que estás muy bien ¿A dónde vas? Por todo México yo iré siguiéndote ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber que vas a hacer cuando un día No, no, no No, no, no No, no Y las manitos arriba que suelen La palma, la palma, la palma Porque esto es La pura sabrosura La pura sabrosura Seguimos con más recuerdos Dios mío Salud, salud, salud Salud sus besitas Que lindos te bailes a mi gente Hacen que disfrutar de la fiesta Cantamos, a ver Yo he perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que yo voy Yo me arreglo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar A ver, cantamos tú Y ahora la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Extraño su presencia Y si hay un aviso Dígale que yo Yo la sigo queriendo Y seguimos, seguimos románticos A ver A bailar, a bailar Con la pura sabrosura A bailar, a bailar, a bailar Sigo ¡Huska! A ver, cantamos los románticos Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba Yo vivía Para ti Que me querías No era verdad Que tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda Y como dice mi cariño fuerte A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era que no doliía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era que no doliía A mí me tocó llorar Llorar, 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 llorar Tus caricias en mí Tus caricias en mí Llorar, 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 llorar Qué bello es tenerte aquí Aquí, mi amor Y compartir Todo lo hermoso de ti Te agradezco amor Que me des tu amor Tus besos, tu alma Y lo cantamos fuerte Y lo cantamos fuerte Mujer bonita Me enamoré De tus encantos De mujer Cómo olvidarme Cállame Si tú eres mi vida Mujer bonita Dame tu amor Dame tus besos Y calor Quiero tener amor Por siempre Aquí en mi vida Mujer bonita Cállame Castigo Castigo, mi amor Primero Regón A ver lo que se la sabe Me acompaña Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Y por un amor Que me ha pagado más mal Mi corazón Está cansado De tus mentiras Y por eso Hoy Se los vengo A dejar cantados Como dice Marato Te vendo un corazón Marato Porque alguien lo engañó Marato Que me lo quiere comprar Marato Te vendo un corazón Marato Con esperanzas de amor Marato Que me puede ayudar Marato De tu corazón Marato Porque alguien lo engañó Marato Que me lo quiere comprar Marato De tu corazón Marato Con esperanzas de amor Marato ¿Quién lo engañó Que me puede ayudar Marato Marato ¿Quién se conoce la canción? Dice ¿Quién se conoce la canción? 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 Dejarte ir No, me voy a dejar que ir No, no, no Por favor Mírame Mientras te estoy Hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Es como estirical en el corazón que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti no puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás más juntos? A ver, lo cantamos fuerte Y te vas Lejos te vas Y por más que me duele Que no te vuelva a venirte más Y te vas ¿Cómo? ¿Qué vas amor? Y por más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Ya no va a ganar por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote Nena en mi mente, está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Y por más que me duele Que no te vuelva a venirte más Una vez más Y te vas Te vas, te vas, te vas Y por más que me duele Que no me vuelva a venirte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y por más que me duele ¿Cuál vas arriba? ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? A ver si saben el pasito ¡Muéltelo! ¡Muéltelo! ¡Arriba, arriba! A ver lo que se lo sabe, canta conmigo ¡Oye, mujer! Lo que has provocado de mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? ¡Oye, mujer! Tú me has conquistado y yo Y cómo decir lo que yo haré por ti Yo te amo ¡Dice! ¡Oye, mujer! Yo solo quiero darte un beso nomás Me siento lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya A ver ese pasito de la chica, pisa No me... No me... ¡No! ¡Ese pasito! ¡Arriba! ¡Muéltelo! ¡No! 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 Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido Canta los coches De que tú no puedes lo que intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Y solo rincón Y yo tampoco tengo nada que decir Que eso es peor Pero te extraño Te extraño amor Como te extraño Y nunca me duda que es verdad que la costumbre que hay ser Es más fuerte que el amor Y la palma, la palma, la palma, la palma Malvas arriba, palma, palma, palma Malvas que suene, que suene, que suene Batea, 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 batea A mis amigos, mi familia me dicen no debes llorar Con aquella que no me gusta Con aquella que no me gusta Con aquella que no me da pena La debes sojilar Y mires de mujeres mejores que a ti encontrarás Pero si ahora desperdicias tu vida te arrepentirás Y lo cantamos los románticos La tengo que olvidar Y no llorar No sé Me va a costar El acercar Que no fue buena A ver, cantamos La tengo que olvidar Y no llorar No sé Me va a costar El acercar Que no fue buena Y es que la tengo que olvidar, amor Sí, sí, sí Y quiero ver a la gente más alegre con las manitos arriba Y dale, dale, dale la pura Dale, dale, dale la pura Y dale, dale, dale la pura Dale, dale, dale la pura Yo sé que en algún momento de su vida Ustedes han sufrido un desamor Así como yo Así como todos Me van a cantar esta canción Que dices una así Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor De decirme frente a frente Que solo para ti Era un juego De ti para mí Con sentimiento y pasión La pura sagrosura Para vos A ver, cantamos, cantamos Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos y a tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Y que yo partí Haciendo los brazos fuiste tú Y si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué me dices que no te fueras? Y lo que a mí me dices Lo que me duele El valor, el valor De decirme frente a frente Face to face Que solo para ti Era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor El valor, el valor De decirme frente a frente Face to face Que solo para ti Era un juego de ti para mí Y Giovanni siempre dice A Gabriela ¿Cómo dice? Así Qué locura fue enamorarme de ti No me vuelve a enamorar No quiero sufrir más Y ya no quiero sufrir más Y todo el mundo se va arriba Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Eso no se hace Otra vez ¿Quién, quién, quién? La pura sabrosura ¿Para quién? Para vos, para vos Y para Gabriela La mujer más bella Dice Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Baila ¡Baila! ¡Qué rico! La pura Y las solteras Y las solteras para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, más abajo Antes de ti no hay antes Ocho amigos muy amantes Ni pasado ni relojes Que merezcan recordarse En medio de la noche Através de la tormenta Con saberte mi presencia Así me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Con el dolor de mi camino Y me enseña el destino Bastante más que el faro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Y necesito de tu amor Porque sin ti Y lo cantamos ¡Croise! ¡Croise! Bella ¡Bella! Transparentemente Bella Enneabladamente Bella No se asojan Las estrellas Ni la luna Bella No se asojan 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 Niña Amante Rubio Bella Sigue siempre así Esa Mión Alamito Bella Y quiero ver A la gente Más alegre Con las manitos Arriba Con las palmas 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 Arriba Palmas 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 Que suene Que suene Que suene Porque esto es La pura sabrosura A ver Vamos a identificar solteras Esta tarde noche No me sanas solteritas Levanten la mano por favor Las solteras A ver las solteras Arriba Las solteras Menos Gabriel Ya se ha casado La cenito de rojo La soltera Así Soy solteras A ver Canta más fuerte Soy solteras Soy casado Hago lo que puedo Soy casado Hago lo que puedo No nos olvidemos De los que estamos Solteritos Y hemos sufrido Un poquito Por amor Cantamos fuerte Con ellos Dice Si se marchó Con otro amor Que se vaya lejos Que los tímidos Que están por Dios Más fuerte Si se marchó Con otro amor Que se vaya Lejos Amores Hay Cariños Hay Todititos Tres Lugueros Amores Hay Cariños Hay Todititos Embusteros Quiero que levanten todas las manitos Dedicado especialmente Para Giovanni y Oriela Ese mes Que les gusta tanto Con ustedes La pura sabrosura Y quiero ver A la gente romántica Con las manitos Arriba 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 Los manitos Paran ahí Paran ahí Paran ahí Los veo un poquito Bien serios Quiero saber Antes de continuar ¿Dónde está la gente Que quiere mucho A Giovanni y a Gabriela? Que se sienta el cariño El cariño Devuelvan las invitaciones Por favor De nuevo Que entren de nuevo Mentira De nuevo Un grito por Giovanni Y por Gabriela Continúa la papá Tu Fragancia de mujer Te llega a enloquecer Y tu vida es ausente Y sin saber Que Yo sueño alcanzar Tu amor alguna vez Dulce mujer Dulce mujer Yo sé que a ti Te conquistaré Te conquistaré Con una mirada Y que después Te regalaré Te regalaré Una flor robada Que te abosta Y en una noche De amor Cuando sea un corte Tal sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Y soy Y la manito Se ríe La palma La palma Porque esto es La pura Sabrosa Y en una noche De amor Cuando sea un corte Al sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón No sé que a ti Te conquistaré Te conquistaré Con una mirada Y que después Te regalar Te regalar Una flor robada Y sé Y la manito Se arriba Que suene la palma A ver cantamos Coince Cuando tú Te vayas Muy lejos Cantamos Coince Yo estaré ¿Qué dice? Llorando Hasta que Llegué el momento Me dirás ¿Por qué Sufres tanto? Cantamos Yo diré Que se fue Sin saber Mi amor Por ella Y lo cantamos Como dice Ay Como duele Sentirte Lejos De mi Amor Perdido Regreso No, no, no Y la manito Se arriba Que suene Y la manito Se arruina Y la manito Y la vueltita A ver A ver A ver A ver Los que se la saben Ya vamos Abrazarte Es lo que más quisiera Mira y siente Mi dolor Estoy solo Sabes te necesito Lloran mis ojos Si no estás Llegaste Tú llegaste Me enseñaste Me enseñaste Me enseñaste De cómo Ese fuego Este fuego Que encendiste Que encendiste No, no puedo Y la manito Y no cantamos Y no cantamos Y no cantamos Noche se te harás paso Ya que recuerdo tuyo Dime a dónde yo viví Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí esa vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Pa' el otro lado Como dice, noche se te las pasó De aquel recuerdo tuyo que no me deja vivir Dime a dónde yo viví Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí Si, 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 qué rico Y seguimos Regresa, 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 regresa ¡Guila! Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? No puedo perderte si quisiera Para vivir contigo muy feliz Muy feliz Te veo desgotado Y sigues creyendo Que te engaño amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer ese pasito? ¡Gay! 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 Ya será tarde Para qué Para nuestro amor ¡Viva! ¡Viva! Y lo cantamos a ver fuerte Cuando te des cuenta, mujer ¡Fuerte, fuerte! Ya será tarde ¿Para qué? Para nuestro amor Si no te arrepientes, mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión ¿Qué, qué, 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 qué Un amor Si no te arrepientes, mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Y ya será tarde para nuestra mujer Quiero escuchar ese grito, dice Muchísimas gracias por su cariño ¡Arriba! ¡Qué lindo se baila! ¡Qué lindo se canta! ¡Hay que disfrutar la vida, señores! ¡Cantamos a ver! ¡Así va! ¡Dice! De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella Que te entregó aquel moneta Que se inspiró en mi tristeza ¡A ver, cantamos! Porque aquella noche presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero qué bonita aquella noche Cuando los que se alaban no se despedirán así Era la esperanza y cuando yo le había alegras y para siempre De mi lado Y yo jamás había llorado por su amor Pero... ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba a los románticos! ¡Cuida! ¡Ruego! ¡Solo para Código Films! ¡Eso! ¡Pasar como una niña! ¡Porque sería amada mía! ¡Eso! Porque aquella noche presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero qué bonita aquella noche Cuando los que se alaban no se despedirán así Era de esperanza y cuando yo le había alegras y para siempre De mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Sé que de todos los hombres Soy el que más ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido También es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando quien dice el alma A ver, lo cantamos Con llanto de corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Y adiós con adiós se paga Cuando me quedé sin ti Eso me enseñó tu amor Eso me enseñó tu amor Eso me enseñó tu amor ¡Hala! Arriba Dice que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dice que con el tiempo todo sana Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño cada mañana Después de haber soñado yo de ti Y es que todavía, todavía siento quererte Y es que todavía, hasta este día yo pensé en ti Y es que todavía, todavía siento adorarte Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Pero maldita mi suerte que tú ya no estés aquí Arriba, arriba los románticos Qué rico, pero, 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 qué rico A ver, cantamos conmigo fuerte Lo escucho fuerte Cuando creas No se escucha, no se escucha Y te sientas Así, así, así Yo te fío Lejos Donde no haya viejos Recuerdos de amor Aunque sigues Aunque sigas Siendo todo mi mundo Si he sabido Tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte Cómo lo haces tú Yo te juro Que rencor no habrá Si te abroches Si te abroches Si te abroches Hacia mí Los ojos Te iré Cariño Gracias por Una vez más Que te abroches Yo te juro Que rencor no habrá Si te abroches Te abroches Te abroches Y si vuelves Hacia mí Los ojos Te iré Cariño Gracias por Tu avión Gracias, gracias Por su amor Arriba Qué rico Pero, pero, pero Qué rico Qué rico Y para todas Mis lindas chiquillas Dicen Muevanse 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 Con la pura Con la pura Sabrosura Puro movimiento Puro movimiento Tu papi Tu papi La pura A ver la gente A ver la gente más alegre Como canta el coice Porque yo sufro Me borracho Y lloro por ella Es la única mujer La que calma Mis penas Mi negra se empezó Cuando yo la conocí Por eso que te necesito Solo a ti Cuando es el tiempo Necesito el agua Es la única mujer La que calma Mis penas Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Seguimos Arriba Por ella Muevanse Locura Ay Esas manitos Arriba Salga Es que te vince Muevanse 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 Buaxi Con locura 신 Shinia Yo quiero beber Por no recordar Esa cruel traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Pero traigan más licor que quiero olvidar a mí ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con la fuga! A ver, cantamos, cantamos ¡Maldito licor! ¡Quítame la vida! No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con la fuga! ¡Tranción! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡La fuga! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con la fuga! ¡Muévanse con la fuga! Naza mi suerte Ya se ha terminado Hasta mi amada se ha ido con ocho No sé qué tengo, no sé qué me pasa Ese suelito triste y amargado No sé qué tengo, no sé qué me pasó Ese suelito triste y amargado Y el pasillo Ahora estoy tomando Hoy me malo suerte Que nadie se cruza En mi camino Ahora estoy tomando Hoy me malo suerte Que nadie se cruza En mi camino La fula Muévanse, muévanse Muévanse con la fula Palmas arriba 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 Muévanse, muévanse Muévanse con la fula Chiquita, es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Chiquita, es hermosa y bonita Me dice I love you, mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo Es la flor de primavera Tremida de dulce canto Mueva a ser, mueva a ser Mueva a ser con la jura A ver quiero escuchar que canten fuerte Eres la chica del barilé Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del rider Mi amor, mi cielo y mi vida Mueva a ser, mueva a ser, mueva a ser Muevanse, muévanse, muévanse con la fuga A ver lo que está, ¿sabes? Cantamos Y cantamos fuerte, como dice Mentiros, mentiros, ayer te he visto yo Mentiros, mentiros, en brazos de otro amor Mentiros, mentiros, para que quiero tu amor Mentiros, mentiros, en brazos de otro amor El domingo, el domingo, que hace el domingo De ti, en brazos de otro El domingo, el domingo Cuando andabas con otro amor Eso sí, esas manitos Eso sí, y la manito Eso sí, y la manito Eso, arriba, arriba Y la manito, bien arriba, todo el mundo Y la manito, bien arriba, todo el mundo Eso, 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 con las palmas arriba Eso, 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 con las pernas arriba Eso, 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 eso Mátese, mátese 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 Me balcé con la fuga Y pásate Ministerio Se baila, se baila, se baila Se baila Se goza, se goza, se goza así Se baila, se baila, se baila así Se goza, se goza, se calza así Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, María, Lidia, Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, cuantas vendrán ¡A manitos arriba! ¡Guáganse! ¡Guáganse! ¡Guáganse con la pura! ¡Baila, baila, baila! Se baila, se baila, se baila así Se goza, se goza, se goza así Se baila, se baila así ¡Cantamos! Se goza, se goza, se goza así Se baila así Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, María, Lidia, Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, cuantas vendrán ¡Mientras ese vasito! ¡M Si ahora você's salvo! ¡Guálo! ¡Guálo! ¡Mis! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis! ¡Mis! ¡Muy! 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 Canta voz. Canta voz. Canta voz.